...va Bonilla Greco que nos va a dedicar con un par de canciones también. ¡Muy gracias a Bonilla! ¡Suscríbete! 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 que venero tu imagen divina párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar piensa en mí cuando sufres cuando llores también piensa en mí cuando quieres quitarme la vida no la quiero para nada para nada me sirve sin ti piensa en mí cuando sufres cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida no la quiero para nada para nada me sirve sin ti me sirve me sirve Piensa en mí Cuando sufres, cuando llores, también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida Para nada, para nada me sirve sin ti